Y en el Sudamericano 2024, disputado en Brasil, el aplauso de todos los presentes para recibir a Micael Cuadrado González. Bienvenido. Gracias. A ver, un segundito. ¿Ahora sí? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Y como siempre es un orgullo representar a Tacuarembó, sentirme sabelino de alguna manera y llevar lo más alto que se pueda al deporte. Lo que la transformó en una de las mejores jugadoras de la disciplina en su edad. En el mes de julio representó a Uruguay y en Paraguay, donde estuvo el cuarto lugar. Fuerte el aplauso para Crisia Lavandera Maltone. Los registros fotográficos y el micrófono para que Crisia comparta también su alegría con todos los Tacuarembóeces. Bueno, primero que nada, muchas gracias al intendente, al alcalde por hacer todo esto en realidad y a todas las personas que están por detrás. A las personas que siempre me apoyaron para poder lograr hacer lo que yo quería. Y que cada logro que yo vaya a tener va a ser gracias a Tacuarembóeces. Representando Tacuarembóeces. Muchas gracias a Tacuarembóeces. Muchas gracias, Crisia. Muchas gracias al alcalde también. Del ámbito rural, actor que interpretó a Roberto Bob y François en el multipremiado film La Sociedad de la Nieve, película basada en el libro de Pablo Bierzi que relata la historia del accidente del vuelo de la fuerza de Uruguaya en la cordillera de los Andes. Bienvenido Agustín Berruti Ángelo. Felicitaciones, joven destacado 2024. Los registros fotográficos. Y ahora sí el micrófono para que Agustín exprese lo que nos salga en este momento de emoción. Bienvenido Agustín y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias por esto, por el reconocimiento. La verdad que siento una alegría y una emoción muy grande que mi querida ciudad, mi querido departamento me está reconociendo en este momento. Como lo están reconociendo a estos jóvenes que sin duda son unos talentos increíbles, igual que yo. Creo que tanto ellos como yo, no sé si yo, pero ellos seguramente sí se merecían este reconocimiento. Y bueno, la alegría es enorme. Tratar de dejarlo mejor representado a Tacuarembó y al Uruguay en todo lado que vayamos. Me parece que es lo más importante siempre. Así que, bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.